El día de hoy tengo una invitada súper especial, ella es Vanessa González de Detox Creativo. Bienvenida Vanessa. Gracias, un parcero siempre estar aquí con ustedes. Esa ya es tu casita. Sí, ya, ya me siento en casa cada vez que vengo. Y es que nos traes excelentes noticias porque nos vienes a contar de algunos eventos que vas a realizar por el Día del Niño. Sí, y realmente que es, para mí servir a adultos o niños me encanta, me encanta igual poder mostrar los beneficios del arte ya sea a adultos o a niños, me encanta. Pero la nueva generación tiene algo especial para mí porque al final son los factores que pueden transformar una sociedad. Entonces me esforcé en crear buenos eventos para el Día del Niño con arte. Y siempre los papás me llaman y me preguntan, ¿y necesita experiencia? ¿Necesita saber dibujar? Realmente no. Lo que necesitan ellos es tener que les guste y se nota. Cuando a un niño le gusta pintar, le gusta estar pintando con marcadores o pinturas o esas cosas, eso se nota. Es como un niño que le gusta el fútbol. Así es. ¿Me entiendes? Entonces yo le digo, si a su hijo le gusta la pelota, llévelo a jugar fútbol. Pero si le gusta pintar, esta es una actividad que vale la pena invertir en. Y es increíble porque yo tuve el placer de asistir a uno de tus talleres y yo los recomiendo. ¿Por qué? Porque como nos dice Vanessa, usted no tiene que ser pintor experto, no necesita experiencia. Vanessa te va a estar guiando durante todo este proceso para que tu cuadro también salga lindo, que es lo importante. Y que uno esté feliz con lo que crea. Por supuesto, porque al final la satisfacción del participante es decir, yo lo pinté y lo logré, ¿verdad? Nadie lo hizo por mí, pero yo te guío paso a paso en todo el proceso. Y ¿sabe? Hay algo bien importante. El adulto va como con ciertas restricciones a la clase, ¿no? Que me da miedo y si lo arruino. El niño no, el niño va libre, la agarra, disfruta, es como parte de... Así que tenemos varios eventos la próxima semana, tres días, cuatro días creo seguidos. Y estoy emocionada de poder brindar esta oportunidad donde los niños puedan ir a encontrarse con algo más que una pantalla, sino que con cosas que despierten el hemisferio del cerebro que necesitamos para poder desarrollar otras habilidades. Así es, fomentar la creatividad también con nuestros hijos. Y qué mejor lugar y qué mejor fecha también para el Día del Niño, Vanessa. Cuéntanos un poquito acerca de las actividades, un poquito más en específico para que la gente que está en casita y quiera inscribir a sus niños, pues sepa cuál es toda la información. Ok, cualquier cosa pueden contactar a mis redes porque es bastante información la que les voy a dar ahorita, ¿verdad? Tome papel y lápiz, por favor. Ok, primero tenemos un taller con pintura azul. Ellos van a estar creando arte conmigo en Canva con acrílico. Luego tenemos el día sábado, es algo como un poquito más masivo, pero ese sí se los tengo de sorpresa porque lo voy a tener ahí guardadito. Y el domingo en un restaurante que es como mi casa también, ya se volvió mi casa así como Teleprogreso, en una terraza hermosa en Mario State House, vamos a tener un Big Party para niños de arte también. Y todo, todos incluyen todos los materiales. Y créanme, el precio está súper económico, así que no dejen de pasar la oportunidad de contactarme y poder reservar su cubo porque se están llenando muy rápido. Así que ya saben, ustedes en casita, atención a las redes sociales que se las estamos dejando en pantalla, los números telefónicos también para que se contacten con Vanessa. Vanessa, cuéntanos un poquito acerca de los beneficios, de que un niño sea parte de estas actividades. Hay múltiples beneficios. Primero, nos volvemos tanto adultos como niños más resilientes cuando nos dedicamos a este tipo de actividades que requiere la paciencia de que la pintura se seque, que requiere la calma de que las cosas no se me salgan de control. También para niños que tienen algún tipo de problema que me dicen muchísimo, mi hijo no se concentra. Y la concentración es algo que se trabaja mientras haces arte. También crea esa sensación de autonomía. Estoy haciéndolo por mi cuenta. Nadie lo está haciendo por mí. Este es uno de tres beneficios bases, pero de lo múltiples que pueden ofrecer las sesiones de arte que el Itox Creativo tiene para ti. Vanessa, y también, y yo lo hablo de experiencia propia, es un lugar también perfecto para que los niños vayan a socializar, a conocer a otros chiquitos que comparten el mismo amor por el arte. Entonces, es una experiencia única que va a suceder aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Si ustedes están buscando más información, les dejamos las redes sociales de Vanessa. Antes de irnos, Vanessa, cuéntanos un poquito acerca de esta caja que está bellísima, que es con la temática de Barbie. También tenemos el Paint Party Barbie, que es para todas las niñas, y realmente es algo que se disfruta increíble. Para que los niños tengan un excelente momento, festejen el Día del Niño a lo Grande, pues ya saben, pueden incorporarse a estos talleres de pintura que Detox Creativo junto a Vanessa, pues, están realizando, y ella estaría encantada de recibirlos a todos ustedes. Vanessa, hazles la última invitación a todos. Los invito a que me contacten. Esa es la mejor manera. Así les doy toda la información para que puedan ser parte de cualquiera de estos eventos que vamos a tener para el Día del Niño. Muchísimas gracias, Vanessa, por habernos acompañado. Nosotros estamos encantados con tus talleres. Gracias. Yo repito nuevamente, se los recomiendo. Si quieren pasar un momento fabuloso, desestresarse y desconectarse de todos los talleres de pintura de Detox Creativo, son para ustedes. Continuamos con mis compañeros que tienen más información. Gracias. Gracias. Gracias.